2.161 presos han recobrado su libertad desde que inició la pandemia en el país. Trámites que se agilizaron por la emergencia sanitaria y el llamado internacional para disminuir el hacinamiento en las cárceles. Edmundo Moncayo, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y adolescentes infractores de SNI, explica que han beneficiado reos que cumplieron con más del 60% de la pena. El sistema de rehabilitación social ecuatoriano, amparado en la constitución, hace posible que quienes ingresaron a los diferentes sistemas de rehabilitación al interior de los centros de privación de la libertad, ganen puntos para poder recuperar su libertad. Es decir, en otras palabras, demuestren que han sido rehabilitados. Además indica que la liberación de este número de presos constituyen un ahorro económico para el Estado de al menos 2 millones de dólares anuales, solo en el rubro de alimentación. Moncayo sostiene que el SNI continuará con estos procesos. No existe ningún límite, simplemente el cumplimiento de los estipulados en el Código Orgánico Integral Penal, en cuanto tiene que ver al cumplimiento de su pena, en cuanto tiene que ver a la asistencia de las personas privadas de la libertad. Hasta el momento 830 presos se han contagiado de coronavirus, 14 han muerto y más de 500 se recuperaron al interior de las cárceles del país.